Buenas tardes, el Instituto de Ciencias y el CONACYT, darles la bienvenida a este ciclo de charlas, charlas con premios nacionales que venimos realizando ya desde el año anterior y que en esta ocasión tienen como invitado al Dr. L'Olivar Cozani, que nos hablará por lo que venimos a la gran estructura y función. Les recuerdo la dinámica de la sesión, el doctor hará su exposición y al final tenemos la oportunidad de pasarles el micrófono para que hagan preguntas y respuestas. Les recuerdo que es importante usar el micrófono porque se está grabando y se está transmitiendo por día streaming para que escuchen tanto sus preguntas como sus comentarios. Y para presentar al Dr. Cozani tenemos en esta ocasión la muy agradable visita al Dr. Gerardo Gamba Ayala, miembro del Comité Multidisciplinario del Consejo Consultivo de Ciencias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tengo el gusto y el agrado de presentarles al Dr. L'Olivar Cozani, que es uno de los investigadores más sobresalientes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del país. El Dr. L'Olivar Cozani es originario de Brasil, él nació en Santo Ángelo, Río Grande, sur de Brasil en 1939 y se naturalizó mexicano en 1976. Realizó sus estudios en Historia Natural en la Facultad de Filosofía de la Universidad Federal de Río Grande de Sur en Porto Alegre, en Brasil, y después obtuvo un doctorado en Biofísica Molecular en la Facultad de Ciencias de la Universidad de París, en Francia. Fue becario del Instituto Mexicano Howard Hughes, cuenta con una estancia postdoctoral en Rockefeller de la Universidad de Nueva York, un sabático en el Instituto Markplan de Alemania y otro en el Colegio Baylor College de Medicina en la ciudad de Houston. L'Olivar es investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en la ciudad de Cuernavaca, y tiene una trayectoria sumamente sobresaliente en varios campos en los cuales ha trabajado, entre los cuales se ha concentrado muchísimo y ha hecho un gran beneficio a la sociedad en relación con estudiar al venero de los alacranes y la generación de antídotos para estos. De hecho, la trayectoria del doctor Posani es tan amplia, que les puedo decir que es el único científico del país que ha ganado dos veces el Pleno Nacional de Ciencias. La primera de ellas en el área de investigación naturales en 1995 y en segunda ocasión, hace tres años, en el 2016, en que se le volvió otorgar el Pleno Nacional de Ciencias ahora en el área de tecnología y diseño, precisamente por sus desarrollos tecnológicos en relación con estos venenos. Entonces, los dejo sin más preámbulo con el doctor Posani. L'Olivar, muchas gracias por estar aquí y seguramente disfrutaremos enormemente tu presentación. Muchas gracias por la presentación. ¿Sí me oyes? Sí, ¿verdad? Yo prefiero hablar caminando de que estar sentado. Tengo una grata satisfacción de haber aceptado la invitación del doctor Manchaca para, en nombre del grupo del Consejo Constitucional de Ciencias, presentarles esta plática. El título ya les fue dicho. Voy a hablar sobre los componentes de veneno de alacranes, estructura y función. La próxima, por favor. Razones para estudiar el veneno de alacranes. Aquí les doy tres, la importancia médica, el interés científico y la posibilidad del desarrollo de nuevos fármacos. La importancia médica. ¿Sí? México es un país con enorme biodiversidad de especies animales, especialmente alacranes. Contamos con más de 281 especies distintas. En el mundo hay cerca de 2.415 especies. Estas están en 20 familias y hay 208 géneros distribuidos entre estas 20 familias. El escorpionismo o alacranismo es un grave problema de salud pública. Cuando empezamos a trabajar con este asunto existían siete especies reportadas como peligrosas para el humano en México. Esto estaba publicado hace bastante tiempo. Aquí está el nombre de las especies que en aquel entonces se conocía. Sufusus que es de Durango, Noxus que es de Nayarit, Límpidos, Límpidos que es de Morelos y Guerrero, Límpidos tecomanos que es de la parte de Colima, Límpidos, Límpidos de Jalisco, Límpidos de Guanajuato y esculturados de la parte norte. Y estos son los estados en donde ocurren esos alacranes peligrosos. Y conviene mencionar que todos los peligrosos están en esa parte que convida con el océano pacífico. Si ustedes van al Golfo o la parte de Yucatán, no tengan miedo, el espígono alacrano se va a morir, porque no tienen toxinas realmente dirigidas contra los humanos, contra mamífios, pero no peligrosos para el humano. Todos los alacranes peligrosos están aquí. A ti sigue, por favor. Pero este número reducido, relativamente reducido, a partir de 2017, dos años atrás, lo aumentamos a 14. Y se determinaron las dos letales, o sea, cuánto necesita en términos de microgramos o de veneno para matar una cierta población de ratones, que es nuestro animal experimental. La que sigue. Sin embargo, más recientemente tenemos una lista que realmente habrá 21 especies diferentes de alacranes peligrosos de la república. La que sigue. No. Regrésate, por favor. Ahí. A otra. Aquí. Los datos recientes del alacranismo en México, pero creo que saltaste una, ¿no? Después de esta, por favor. Cuatro. Los datos recientes del alacranismo en México, este, tengo aquí en la relación de unos 10 años. Ustedes ven que el número de incidencia de piquetes está en torno de los 300 mil. O sea, anualmente aquí en el país hay por lo menos 300 mil personas que son picadas por alacranes. Y ese dato es un dato que está subestimado porque hay gente que son picadas por alacranes en un médico, al doctor, entonces no se registra. Si la Secretaría de Salud exige al médico que registre la persona que fue picada y que va a un centro de salud. Y las áreas más afectadas son el estado de Jalisco, Guerrero, Morelos y Michoacán. El número de casos fatales está disminuyendo gracias al uso sistemático del antiveneno. En los años en que empezamos a trabajar alrededor de 70, de 1970, 80, se registraba entre 700 y 800 muertes por la picadura del alacrán. Gracias al uso del antiveneno, hoy hemos reducido 90% de ese número. Hay un número menor de 70 personas fallecidas actualmente. La intoxicación es debido al efecto de pequeñas proteínas, nosotros llamamos toxinas, presentes en el veneno de los alacránes, las cuales reconocen y modifican la función de los canales iónicos, desajustando el mecanismo de comunicación celular mediante el bloqueo o la despolarización de los potenciales de acción. Lo anterior origina los síntomas observados y puede causar la muerte del organismo si el cuadro de intoxicación no es tratado a tiempo. ¿Cómo se reconoce que un alacrán es peligroso? Aquí les estoy dando tres razones. Primero, es el color, todo el mundo ovió hablar de los güeros, los cuadro de alacránes claros, que son los peligrosos. La distribución geográfica, recuerden, es el mapa que les mostré en la segunda diapositiva, la región del Pacífico, ahí es donde pueden encontrar a los peligrosos. Y finalmente les voy a dar algo de la morfología, porque eso ya es mucho más difícil que la gente sepa. Necesita un especialista realmente para analizar cómo está la morfología y definir si realmente es un alacrán peligroso o no. Pero, si ustedes ven que tiene manchas oscuras en el dorso, que les da un aspecto rayado, excepto en la garita que es un poco rojizo, oscuro. Tiene pinzas delgadas y largas, segmentos del posabdomen o cola cilíndricos y retangulares, y el último segmento de la cola globoso con un aguijo grande y curvo en la punta. Sigue. Un ejemplo, centuroides límpidos, límpidos, son los alacránes que producen tal vez 40% de los accidentes. Es el alacrán que ocurre en Morelos, Guerrero, Michoacán, inclusive vive en México y últimamente inclusive está yendo a Querétaro. Hay muchos lugares en la República que tienen ese alacrán. Aquí sigue, por favor. Este es el Centroides Noxus de Nayarit. Vean que tiene un color más bien rojizo y vean que son animalitos chicos, eh. Eso tiene 2 centímetros, 3 centímetros, no. La siguiente, por favor. Este es un alacrán que no es peligroso al humano. Es el alacrán que tiene el color amarillo, pero los segmentos posabdominales son como cubuidadas, no son retangulares. La que sigue, por favor. Este es un otro alacrán que ni siquiera es mexicano. Es Pandilus Imperator de Gabón, de África, del cual nosotros encontramos unos componentes también muy interesantes descritos. Vean que es de color negro, mira las calas fuertísimas, de eso se usan para poder detener sus presas, no. Mientras que los peligrosos tienen muy delgaditas las pinzas. El que sigue, por favor. El antiveneno es el único recurso terapéutico efectivo contra el alacránismo. La que sigue. Este es obtenido a partir de la inyección en caballos de cuatro especies diferentes de alacránios peligrosos de la república. Se retira después de un periodo de inmunización. En la sangre del caballo se separa el llamado suero, ¿sí? Y se procesa ese suero digeriendo con enzimas de tal forma que las inmunoglobulinas, aquí está una caricatura de una inmunoglobulina, es dirigida y la porción constante es eliminada y quedan las porciones hipervariables. Actualmente se llama fabo terápico. Ya no se recomienda usar el término suero para el ancillacránico. Se usa un fabo terápico porque es compuesto de los fragmentos conocidos como FAB2 de la inmunoglobulina. El que sigue. Este es un ejemplo de un producto que está disponible en el comercio. Vean después de separado y purificado este fabo terápico, este leofiliza, y viene con una pollita para ponerle agua y inyectarle al individuo picado. La que sigue. Conclusión de la primera parte de mi práctica. El uso de los antivenenos juega un papel fundamental para resolver el problema del organismo en México. El prognóstico de sobrevida es de 100% si la persona picada es tratada de forma inmediata, después del accidente, menos de dos horas. La que sigue. Segundo punto de mi práctica. El interés científico. Aquí lo dividí en tres partes. Les voy a hablar de la separación de los componentes del veneno, la determinación de la estructura y la identificación de la función de los componentes del veneno. La que sigue. Separación de los componentes. Nuestro trabajo comenzó con la colecta del material biológico, seguido de la separación cromatográfica de los componentes del veneno, la que sigue. Aquí está mi primer alumno, el doctor Alejandro Lagrón, que ya es inclusive premio nacional. Colectando con un machete en los postes de la cerca, removemos la cáscara y la que sigue. Con unas pinzas largas agarramos el lacrón por la colita, lo colocamos en frascos. La siguiente. Tenemos el laboratorio. Aquí es una muestra de alrededor de 500 lacrón. La que sigue. Que estimulamos eléctricamente. Aquí está un polo y el otro polo está acá. Donde tenemos la cola del lacrón, damos un toque y estas gotitas son este veneno extraído de diferentes lacrónes. La que sigue. Es un close up para que ustedes vean la punta del aguijón. Aquí una gotita caída. Aquí está una ya en el platito donde estamos recuperando la que sigue. Entonces, una vez obtenido el veneno del lacrón, nosotros lo separamos usando métodos cromatográficos. Esta es una de las columnas que usamos. Aquí dentro de estas columnas está una vecina de Cephadec G50 que permite separar y colectar un colector de fracciones. Las fracciones a medida que vamos separando. Esta columna tiene la propiedad de separar las moléculas por su tamaño. Primero salen las moléculas grandes, después las mediana y por fin las más pequeñas que les voy a mostrar en la próxima gráfica. Este es el tipo de perfil que tenemos. La absorbancia 280, el volumen y división de la columna. Veo que obtenemos varias fracciones. Aquí la primera fracción corresponde a proteínas, a ciertas enzimas que están presentes del veneno. Aquí tengo la albúmina bovina como un marcador de peso molecular, alrededor de 60.000, ¿no? Y la parte intermedia es donde están todas las toxinas que hacen daño al humano. Y son componentes que van de 8 a 4.000 daltones. O sea, de 8 a 4 kilos daltos. Y aquí uso una toxina de una serpiente como modelo. Tiene un peso molecular de 7.8. Y vean que hay todavía una fracción a donde influye el crudo de sodio en la columna. Que tienen muchos peptidos y hay muchas otras cosas que están presentes en el veneno. De las cuales no conocemos muy bien la estructura y la función, pero no es peligroso para el humano. Entonces nos centramos en la fracción 2. En esa fracción, la próxima. La separamos por cromatografía líquida y también por cromatografía líquida de alta presión, la que sigue. Y la líquida usando un intercambio iónico del componente 2 del centuroides noxius, que fue la gráfica anterior que me mostré, la fracción 2. Podemos separar hasta 14 componentes. Y cada uno de esos aplicado al cromatógrafo líquido podemos separar muchos componentes. En realidad aquí estamos reportando 74 componentes diferentes aislados por cromatografía líquida de alta presión. La próxima, por favor. Entonces, una vez que el componente se mostró estar homogéneo, tenemos varios criterios. Electroforese, secuenciación interminable, espectroscopía de masas. Y la acción general sea comprobada por medio de la inyección y animales experimentales. Tenemos tres modelos experimentales. Usamos ratones, grillos como representante de insectos y lacucir como representante de crustáceos. Se procede a la determinación de la estructura química, que significa la secuencia de aminoácidos. Y una vez obtida esa, muchos de ellos hemos también determinado la estructura tridimensional. ¿Cómo es que en el espacio están colocados los segmentos de la toxina? El que sigue, por favor. Es el equipo que nos permite determinar la secuencia, la que sigue. Las proteínas, aquí traigo el ejemplo de la toxina 2, CN2, de síndromoides noxios, del mismo lacrán que les mostré en la separación anterior. Ver que ese componente tiene 66 aminoácidos. Cada letra es un aminoácido diferente. Lisina, glutamico, glicina, tirosina, leucina, abril, etc. Ver que es bastante largo. Entonces, cuando nosotros secuenciamos usando una técnica que se llama degradación de etna, podemos avanzar bastante en la determinación de la estructura, pero nunca completamos de una sola vez la estructura completa. Muchas veces tenemos que tratar con enzimas, romper las toxinas y ahora usar esos fragmentos aislados para obtener la secuencia completa. Pero también podemos conseguir esa información a través de la secuencia de nucleótidos a partir de un DNA complementario o a partir de clonas genómicas del propio DNA. Y últimamente hemos estado secuenciando por medio de lo que se conoce como la técnica de RNA-SEC, o sea, la determinación de los transcriptomas, que usa el RNA que codifica para cada una de las proteínas presentes. La que sigue, por favor. Ejemplo de la secuenciación por nucleótidos de la toxina 2, otra vez, del CN1, que es otra parecida. Y ustedes ven aquí las tripletes de base de los nucleótidos que codifican para los diferentes aminoácidos, ¿no? La que sigue, por favor. En 2006, nosotros hicimos una revisión, este es un ejemplo de trabajo que hemos estado haciendo, en el cual reportábamos la presencia de 334 péptidos, que son toxinas dependiendo de la cránea. Y dividido, dependiendo del tipo de función que tienen, las toxinas que reconoce el canal de sodio son más largas que las toxinas que reconoce el canal de potasio. No voy a entrar en detalles, porque son muchos realmente detalles a explicar aquí. La que sigue, por favor. Y también, continuando en 2012, lo que hicimos fue reportar el resultado de tres experimentos independientes de secuencia, ejecutada de tal forma que cada una incluía tres bibliotecas de CDNA, que era construida a partir de RNA purificado de las glándulas venenosas del alacrán, antes y después de la extracción del veneno. Queríamos ver si las proteínas cambiaban, si comparábamos las proteínas obtenidas de la glándula del veneno con la del organismo del alacrán, y ver si había diferencias o no. Y ese trabajo, entonces, lo que permitió fue determinar más de tres millones de transcritos y ensamblar cerca de 19 mil isogrupos, o sea, 19 mil genes. La que sigue. Sin embargo, el trabajo continuó aumentando y el programa de Animal Toxin Annotation de UNIPROD, aquí está la referencia para la búsqueda, contiene entradas manualmente revisadas de aproximadamente 750 proteínas del veneno de alacrán. Además, otras 1500 corresponden a proteínas cuya secuencia fue obtenida por traducción de secuencias nucleotínicas. En 2013, contábamos con datos de 91 especies de alacrán estudiadas. La familia Butini es la más visitada. Recuerden que hay 2400. De tal forma que a los estudiantes que nos oyen, hay mucha tarea para realizar. Esto lo publicamos en 2013, la que sigue. Actualmente, hemos identificado miles de componentes usando los estudios de transcriptoma del RNA-Z. Y al final de la práctica, la dimensión de algunos avances obtenidos en estos últimos tres años usando esta tecnología. La que sigue. Entonces, eso termina de explicar muy rápidamente a ustedes el primer paso realizado del interés científico que es aislar las toxinas y determinar la estructura primaria. Pero, una vez unida la estructura primaria, lo que hemos hecho es determinar cómo esos aminoácidos que componen la proteína se organizan y se muestran en el espacio a tres dimensiones. Entonces, aquí tengo tres figuras demostrando varias toxinas. La noxios toxina, que es una toxina de canal de potasio. Fue la primera descrita en la literatura mundial, desde por nuestro grupo, que proviene del centro de loides de noxios, de la Gran de Nayarit. Aquí está la CN12, que es una variante del centro de loides de noxios. La CN2, que les he estado mostrando en toda mi práctica. Vean, tiene una alfa hélice, tiene tres estructuras pegadas a breta. Y la que sigue, por favor. Vean que podemos superponer, esos espectros son muy semejantes en el espacio. Y aquí estamos superponiendo tres toxinas de potasio y aquí tres de canal de sodio. Vean, tiene su segmento de alfa hélice y su estructura pegada a breta. Una próxima, por favor. Entonces, una vez determinado eso de la estructura, nos pusimos a ver también la función, qué es lo que hacen. Y para eso tenemos la posibilidad de expresar canales iónicos de origen humano en células en cultivo. Y ahí podemos introducir electronos y medir la permeabilidad de la membrana a los iones, que es a donde actúan las toxinas, modificando la permeabilidad de los canales. Y eso se hace usando ese tipo de equipo. Y la próxima, tenemos registros como este que está aquí, por ejemplo. Este es un registro de un pulso control. Y cuando coloco una toxina que tiene un efecto alfa, vean cómo se prolonga mucho el potencial de acción. Las toxinas beta tienen una otra característica. Disminuye el pico de permeabilidad, bueno, el pico de permeabilidad de sodio. Y hay una sensibilidad a potenciales más negativos. Entonces, hay un corrimiento a la izquierda. Vean que hay una disminución de la corriente y un cambio a la izquierda en términos de la sensibilidad al voltaje. La que sigue. Las toxinas de canal de potasio son distintas. El registro no se da hacia abajo como reportado para el desayuno, pero va hacia arriba. Y el canal se abre. Ese es un control. Y cuando colocan la toxina noxistoxina, vean una gran disminución de la permeabilidad. Y eso es dependiente del voltaje, de la concentración a 0.5 micromolar y a 3 micromolar es mayor. La que sigue. Ese es un trabajo que no es de mi grupo, es de una cita bibliográfica del grupo de Marquino. Él ganó el premio nobre por haber resuelto la estructura tridimensional de un canal iónico. Ese es un canal de potasio. Tiene cuatro subunidades. Y en el centro está el poro por donde pasa el ión. Y ese es un corte transversal de la membrana. La parte externa estaría aquí. La parte interna está aquí para que ustedes vean por donde pasa el iónico. La que sigue estoy usando ese esquema porque quiero mostrar el mecanismo molecular de acción de esas toxinas. Aquí a la izquierda están para las toxinas de sodio y aquí a la derecha para las toxinas específicas del canal de potasio. En un potencial normal, ese es el normal y presencia de la acción del veneno ve cómo se modifica el comportamiento. Y en términos de las moléculas, cómo actúan las toxinas específicas para canales de sodio, mencioné las alfas y las betas, se fijan en componentes distintos del canal de sodio. Y lo que hacen es que modifican el mecanismo de apertura y cierre de los canales. Mientras que las de potasio realmente son toxinas que bloquean como un corcho en una botella, cierran el paso del canal. Déjamelo más rápidamente mencionar. En el caso normal, el sodio está más concentrado afuera que adentro y el potasio más concentrado adentro que afuera. Entonces, cuando hay una despolarización, primero entra sodio y para compensar esa entrada de sodio sale potasio. Y lo que las toxinas están haciendo es impedir el mecanismo normal de apertura y cierre de esos canales o bloquear los canales. La que sigue. En ese momento, ¿cuál es el estado del arte en el conocimiento de la relación estructura-función de la toxina de los lacrales? La que sigue. Aquí hay algunas referencias bibliográficas. Porque los componentes mejor conocidos son peptides de bajo peso molecular que reconocen a canales iónicos. Los de sodio que son modificadores, básicamente hay algunos bloqueadores, pero la mayoría son modificadores. Los de potasio son bloqueadores. Los de potasio son bloqueadores, pero también hay toxinas para el canal de cálcio y para el canal de nitrógrino. Y, recientemente, algunos antibióticos no proteicos que también hemos estudiado y que actúan. La que sigue, por favor. Otros componentes de función conocidas son antibióticos peptídicos como la adrorina, la escorpina, las pandilinas, peptides con actividades antiparásitos, enzimas como la fosfolipasa, aeronidasa, lisozima, antiherasa, que es una metaloproteinasa, analgésicos, agentes antiepilépticos, peptidos similares a bradyquinina, agentes lipolíticos, formadores de poro, y muchos otros que todavía no son bien conocidos. Esto concluye la segunda parte de mi disposición. Primero, la estructura de cerca de 750 proteínas y de 1,500 genes del veneno de 91 especies se conocía en 2013. Del veneno de Xenoxus identificamos 18,000 transcritos. Sin embargo, actualmente conocemos muchos miles de otros transcritos, entre México y otros grupos del mundo también. Segundo, la estructura tridimensional de cerca de 100 piátidos es conocida. Tercero, el mecanismo molecular de acción de toxinas para canales de sodio y potasio es conocido. Menos conocimiento se tiene de las toxinas que actúan en canales de calcio y cloro. Los canales de calcio son sensibles a la reanodina, que es el mejor conocido hasta ahora. Y cuarto, la superficie de contacto entre toxinas y canales es conocida para toxinas específicas para canales de potasio y también de sodio. Hay muchos otros componentes cuya estructura de función todavía no son conocidas. La tercera parte de mi presentación, aquí voy a mencionar rápidamente cuatro asuntos. La verdad, cada uno de esos puntos podría ser una hora de conferencia para darles una idea general de lo que ocurre en términos de la investigación que estamos haciendo con estos componentes del veneno. El primero, les voy a hablar de una vacuna sintética y de la expresión heteróloga de toxinas para la producción de anticuerpos en caballos. El segundo será el desarrollo de nuevos antivenenos de origen humano. El tercero, pepsos de alacranes con función inmunoduladora. Y, finalmente, uso de pepsos de alacranes como antibióticos. El primer punto, nuestro enfoque inicial fue desarrollar una vacuna contra las toxinas del veneno de alacrán. Para eso, usamos la síntesis química de fragmentos de toxinas de alacrán y generación de anticuerpos monoclonales neutralizantes. La que sigue, nuevamente tomo el ejemplo de la toxina CN2 de centurales noxios de 66 aminoácidos. Como conocíamos la estructura, sintetizamos pepsos que corresponden todo a lo largo de la secuencia. Esos pepsos, y eso es lo que se hace, hay muchas vacunas hoy en día en uso que se basan en esa estrategia. Se sintetiza parte de la proteína del virus o de la bacteria y eso se inyecta en la persona. Y eso no es tóxico, pero la persona reconoce como un cuerpo extraño y hace anticuerpos que eventualmente van a ayudar a sobre elevar los problemas de la infección o de la acción bacteriana. Entonces, esa estrategia era muy conocida. Nosotros lo que hicimos fue echar en práctica para el caso del veneno de los alacrán y obtuvimos centenas de pepsos sintéticos correspondientes a las varias toxinas que habíamos dado. La que sigue. Sin embargo, encontramos un problema porque los fragmentos sintéticos no son tóxicos per se, pero son capaces de generar anticuerpos que reconocen las toxinas, está bien, pero no son de afinidad suficiente para actuar como neutralizantes. De tal forma que publicamos este trabajo en Maxine, diciendo que el uso de la estrategia de sintetizar pepsos para obtener la vacuna, se ve que genera anticuerpos que reconoce, no protege. ¿Sí? Y no protege porque el accidente del alacrán es un accidente, y ya que tiene una cantidad muy pequeña de veneno, que actúa de forma inmediata. De tanto, de tanto así que si ustedes, las primeras dos horas no toman el antiveneno y el alacrán es peligroso, se puede morir. Y al tener anticuerpos de no buena afinidad circulante en el individuo, lo que va a hacer es inclusive proteger contra la degradación de las toxinas en el cuerpo. Entonces, para el caso específico del alacrán, no hemos podido encontrar una forma de sintetizar que se pudiera usar como vacuna. Entonces, en lugar de la vacuna nos dedicamos a obtener toxinas recombinantes, con la finalidad de utilizarla para la generación de mejores anticuerpos protectores en caballos, inicialmente trabajando con caballos. Este enfoque, esto enfocaría la respuesta inmune del animal, para aumentar y mejorar los títulos de anticuerpos que interesan para la neutralización de la adhesión de las toxinas. Este proyecto fue financiado por la compañía Silanes y el Instituto Bioplau, que es una subsidiaria de la misma. ¿Verdad que sigue? ¿En qué consistió ese trabajo? Una vez que conocemos la secuencia nucleotídica que codificaba para la toxina, aquí nuevamente estoy tomando la toxina CL2 como ejemplo, generamos un gene sintético porque mejoramos la expresión, agarramos los triples de base que pudieran ser favorecidamente expresado por E. coli y hicimos un, usando un vector de expresión, colocamos una proteína cargadora, un tipo para hidroquinasa, la toxina CL2 y una pequeña cola de sidina que me permitiera purificar por afinidad, una vez expresado usando bacterias para la producción de un complejo que expresaba esa toxina. La que sigue muestra los resultados, aquí el peso molecular, el estrato periplásmico, mostrando la sobreexpresión del complejo dominante, la purificación por unión de afinidad y finalmente la ruptura del complejo con la enzima que cortaba para liberar la toxina pura y esa pues se ensayó y se verificó que funcionara. Bueno, la próxima, lo que hicimos entonces fue usar este tipo de expresión de varias variantes de las toxinas que se inyectaron, ahora se produjeron fermentadores, se purificó el complejo y sentamos en caballo y eso generó un anticuerpo protector. Eso se protegió por patentes y aquí tenemos dos patentes registradas y la UNAM cedió a los laboratorios generales los derechos para producir eso. Este es el segundo punto, entonces vean, el primer punto era conseguir una vacuna sintética que concluimos que no se podía, pero sí pudimos hacer la expresión recombinante de esa toxina con una carreadora que disminuye la toxicidad y que funciona positivamente en caballo. De tal forma que ahora no necesitan usar el veneno de los alacranes para producir el antiveneno, se puede usar los recombinantes y hemos demostrado que con estos recombinantes podemos generar anticuerpos en caballo que se pueden usar para el uso humano. El segundo punto, tengo aquí que mencionar el apoyo que en un momento les voy a mencionar del Dr. Becerin, que fue la obtención de un antiveneno humano. Un anticuerpo monoclonal murino inicialmente fue generado con la capacidad de utilizar la toxina CN2 de Noxus. Ese monoclonal, el BCF2, no solo protegía en contra de la toxina pura, pero también era capaz de neutralizar el veneno entero de la alacra. Eso abrió una nueva posibilidad para la generación de anticuerpos protectores. ¿La que sigue? Este trabajo sugiría que la obtención de anticuerpos protectores en contra del veneno de alacran no tenía que reconocer más que un número reducido de peptis tóxicos. Entonces, si pudiéramos generar anticuerpos de origen humano que neutralizara las toxinas, eso podría substituir los anticuerpos existentes del caballo. Recuerden que les mostré una diapositiva de cómo se obtenía el anticuerpo del caballo. Es un producto muy complejo porque ahí no se purifican los anticuerpos. Es todo el suelo del caballo que es protegido. Entonces, dentro de esos anticuerpos hay muchos anticuerpos que no tienen nada que ver con la toxicidad del veneno de los alacranes. Entonces, sabiendo que solamente conociendo la parte realmente tóxica, si yo genero un anticuerpo contra eso, es más que suficiente. Entonces, fue fundamental ese tipo de hallazgo. Porque eso permitió la que sigue. En colaboración con el Dr. Becerri y con la Dra. Riegui, se preparó un banco de CDNA que codifica para inmunoglobulinas humanas, cuyos genes expresos en forma de fragmentos de anticuerpos humanos de cadena única, y se seleccionó por la técnica de despliegue y fuego una nueva generación de antideviembros. Así que sigue. En cuanto a FAB. Pero la parte más importante de una inmunoglobulina para neutralización del veneno, se encuentra en la región hipervariable que es esa parte de aquí. Y en realidad, si ustedes ven una inmunoglobulina G, tiene dos sitios. Pueden pegar dos toxinas a la vez. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agarrar la porción hipervariable y poner un templo conector de tal forma que ahora yo tengo una sola proteína, ¿sí? Y buscar esa parte que si nos vemos cadena única, que es capaz de reconocer las toxinas del acrán. Y eso fue lo que hizo. La próxima, por favor. Eso fue lo que se hizo. Entonces, una biblioteca de CDNA, capaz de generar fragmentos de anticuerpos humanos de cadena única, fue desarrollada sus variantes, se expresaron por la técnica de distribución FAB, filamentosos. El banco fue ensayado para identificar las proteínas de cadena única. Aquí hay un ejemplo de ella, un dibujo. Con propiedades neutralizantes. Varias clonas positivas se obtuvieron y se ensayaron. La que sigue. Entonces, a partir del banco preparado por Idy Rian, se identificaron varias clonas protectores, como la corona 90004G. Esta neutralizaba la acción de la CN2, la toxina que estoy tomando como ejemplo de centro de raíz noxia. Y esta cadena única no solamente protegía en contra de la toxina, pero también en contra del veneno total. Y se hizo un complejo de ese single chain, o sea de esa cadena única, con la toxina. Se cristalizó y se obtuvo la estructura tridimensional por difusión de rayos X. Eso fue el trabajo doctorado. Tampoco voy a entrar en detalle en la figura, nomás les voy a mostrar. Tenemos la estructura tridimensional del complejo de la cadena única, la cadena ligera, la cadena pesada y la toxina. Sabemos a nivel molecular cuáles son los aminoácidos que están en contacto. Y eso nos ha servido inclusive para mejorar anticuerpos haciendo un modelado molecular de ellos. La que sigue, por favor. Este arrasmo fue exitoso y a partir de estos resultados, la doctora Líder Real del Grupo de Batazar de Cerril, con varios estudiantes de nuestro posgrado, han seleccionado una serie de esos anticuerpos de cadena única que reconocen varias toxinas de la gran peligrosa de México. La que sigue. La idea prevalente en ese momento entonces es desarrollar algunos fragmentos de anticuerpos humanos de cadena única que son capaces de ser utilizados como antídoto polivalente en contra de los venenos de los alacranes y dejar de usar el fabo teráctico de origen verde caballo. La que sigue. El tercer punto, ya estamos llegando al caso del final, nos faltan nomás dos. La inmunomodulación, esa fue otra cosa que encontramos. Dos pérpretes muy interesantes fueron encontrados en venenos de vellotes mexicanos, el alacran que les mostré en la palma de mano, el alacran negro, que no es peligroso para el humano. Aislamos dos pérpretes de la VM-23 y VM-24. VM viene de la abreviación de vellotes mexicanos. Esos son bloqueadores específicos de los canales KV1.3 de linfocitos humanos y tienen el potencial de ser utilizados en el control de enfermedades inmunológicas. La estructura de los pérpretes fue determinada, incluido la estructura tridimensional, y su función también fue determinada, la que sigue. Esa es la estructura tridimensional, la que sigue. Esa es la función de este pérpretes en un experimento electrofisiológico usando un linfocitos D. Vean, si damos una despolarización del control del canal KV1.3, se abre el canal de potasio. Si aplicamos la VM-24 a una concentración muy bajita, un anamolar, después del primer minuto ya redució mucho el paso del potasio en ese linfocito, ¿no? Si dejamos suficiente, bloquea totalmente. Este pérpretes es muy importante porque es activo y determinamos la cadera es de orden de tres pico molar. O sea, es casi un enlace covalente con el canal del linfocito. Y es muy específico porque no hace nada a otros tipos de canales. Y eso es, por así decirlo, una serendipia. Encontrar un pérpretes que sea tan afín y que sea tan específico, es el primero que encontramos entre los 200 y los 300 que hemos dado la homogeneidad y caracterizar. Vean que usando 10 nanomolar de la VM-24 en los canales KV1.3 de los linfocitos lo bloquea completamente y no hace nada a los otros canales. La que sigue. Esto dio origen a una patente. VM-23-24 en los perros de veneno de la crack que bloquea con alta selectividad los canales de potasio, subtipo KV1.3 de linfocitos T humano y disminuye la reacción en vivo de DTH en ratas, que significa que es un buen candidato para el control de enfermedades inmunológicas. La que sigue. Esto fue patentado en varios países. y la UNAM se dio los derechos de esas patentes de la compañía Columbia-CA, que es una compañía mexicana y que está ahora realizando ensayos preclínicos de animales. La idea es conducir los ensayos clínicos con vidas eventualmente a usar esos peptus para el control de enfermedades autoinmunes como la psoriasis, la diabetes tipo 1, artritis reumática y otras. La que sigue. El último punto. Componentes con función antibiótica. Otro punto muy importante de investigación de nuestro grupo es la identificación de componentes del veneno de alacranes con actividad antimicrobiana o antiparasitaria, entre las cuales están la escorpina, la adrorina y la vellovina. La escorpina fue esdada del alacrán de Gabón, el alacrán negro que les mostré en el inicio de mi parte. La escorpina, además de acción antimalárica, fue demostrada desplegar acción antiviral. Es una patente reciente. El alacrán de Gabón y el doctor Rogelio Hernández, el bando del Instituto de Nutrición, descubrieron dos antibióticos. Eso lo publicamos en la revista Procidius de la Rache Academy. Esa es la que sigue. Son benzoquinonas. Vean, antes eran aminoácidos. Ahora estamos hablando de componentes heterocíclicos. Encontramos dos componentes, uno rojo y otro azul, que gracias a la colaboración del doctor Richard Sare de la Universidad de Stanford, que es muy buen químico, determinamos la estructura. Este, se determinó la estructura y también se sintetizaron químicamente ambos. Una patente se fue depositada en Estados Unidos. Este, esos dos componentes, ¿cómo los encontramos? Del alacrán de los centros, cuando extraíamos el veneno, era un veneno de color más o menos blanca, transparente, lechoso. Pero si dejamos unos minutos de temperatura ambiente, en presencia del aire atmosférico, adquiría un color que daba colorido. Entonces, nos preocupaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese veneno, que inicialmente es transparente, se torna colorido? Y, ese, nos pusimos a purificar, aislamos los componentes y pensaba yo que íbamos a poder determinar la estructura, pero pusimos el aparato que hace la degradación del alma y no dio aminoácidos. Hicimos la espectroscopía de más y vimos que el peso muscular era bajo, era muy pequeño. Entonces, digo, bueno, pues eso es una cosa que mi grupo no puede hacer, por eso, nos siguieron, usamos la colaboración que teníamos con el Dr. Sari, para que los químicos se identificaran. Y identificaron esos venenoquinones. Pero no solo identificaron, y el problema es que como esos componentes están en baja concentración, para poder usar eso y ver la función sería muy difícil. Entonces, dije, oye, lo tienes que sintetizar. Muy buen químicos los sintetizaron, este, los dos componentes. Y hicimos una serie de, la que siguen, una serie de experimentos biológicos aquí en México. Gran parte fue hecho en mi laboratorio y otra parte fue hecho en el hospital de nutrición. Este, una de las primeras cosas que notamos es que, aquí no se ve muy bien, pero hay una manera de verificar si este, el componente es tóxico para, aquí en el caso presente Staphylococcus aureus, que es una bacteria también muy mala, ¿no? Y encontramos que, efectivamente, en concentraciones micromolares, son capaces, esas benzoquinones, la azul y la roja, de inhibir el crecimiento de Staphylococcus aureus. Entonces, ese era uno de los hallazgos. La siguiente, por favor. Bueno, y con la ayuda de la colaboración del Dr. Hernández Pondo, también ensayamos con bicomiteria tuberculosis. Esa es la bacteria que causa la tuberculosis. No más para que ustedes se den idea, en el mundo hay cerca de 320 millones de personas que tienen tuberculosis. Aquí en México, todos los años, hay cerca de 30 mil personas que manifiestan la enfermedad. Y todos nosotros estamos, este, expuestos. No más que la aparición, el desarrollo de la enfermedad, este, no ocurre en todas las personas que tienen contacto con la microbacteria. Bueno, para cortar la historia, con el Dr. Hernández Pondo, pudimos mostrar que esta bacteria, la tuberculosis in vitro, o sea, del sistema de cultivo, era capaz de disminuir de forma muy importante el crecimiento de la bacteria. Y que el componente azul era más efectivo. Y no solamente en términos del cultivo, pero inclusive usando una bacteria resistente a las drogas. Ese es el otro problema de la tuberculosis, porque la Organización Mundial de la Salud requiere que se use cuatro antibióticos durante seis meses en presencia médica del individuo que es tuberculoso. Pero empieza a tomar, y los antibióticos que se usan no son muy bondadosos, se cansan o son tóxicos, o la gente se siente un poco mejor y deja de tomar. Entonces, eso crea bacterias resistentes. Ahora llega el paciente nuevamente al hospital, y ahora la Organización Mundial de la Salud receta ocho antibióticos, algunos de ellos inyectados, y dos años de tratamiento para eso. Bueno, tuvimos la suerte que una de las especies resistentes también es muy sensible al componente azul que habíamos sintetizado y ensayado. La que sigue. Este, pero no solamente in vitro, también en vivo. El doctor Roguelio Hernández, este, produjo la enfermedad, la tuberculosis en ratones experimentales. Y a esos ratones, se trató durante dos meses con inyección directa. Una cosa que no les he mencionado, es que esos antibióticos que descubrimos, no causan daño al tejido epitelial del pulmón, de tal forma que se puede inyectar directamente en el pulmón. Y eso fue lo que se hizo, se inyectó directamente en el pulmón de los ratoncitos. Y después de dos meses de tratamiento, veo como disminuyó tremendamente la carga vacilar, cerca de 90% eliminada. Y, desde el punto de vista del tratamiento como tal, este, también no causa tantos problemas. Aquí usando un ratoncito que no fue tratado, vean cómo presenta problemas en la superficie del pulmón afectado, ¿no? Y el tratado, entonces, eso abre un grande panorama, ¿no?, para el futuro. Y falta, pues, hacer ahora los experimentos clínicos, y que una compañía que tenga mucho dinero, quiera hacer y empezar a usar inmunos, ¿no? La próxima, por favor. ¿Para que siguen? Eso también fue una otra cosa que descubrimos del veneno de ese alacrán. Es un alcaloide, del cual directamente determinó la estructura tridimensional, pero ese no tiene un efecto conocido. No sabemos lo que hace en el alacrán. Y la curiosidad de ese, de ese, la descubierta de ese producto fue que 50% del veneno de ese alacrán, es un alacrán de agua, este, es esta sustancia, es un alcaloide, no sabemos la función. ¿La que sigue? Finalmente, este, les había prometido darle una referencia de las últimas cosas que hemos hecho en términos de identificación de componentes por medio de transcriptoma. Y hay tres publicaciones recientes, una de 2017 y otra de 2018, antes de este año, en que hemos reportado miles de secuencias de proteínas que son, de alguna forma, controladas por el veneno de ese alacrán. Y esos son artículos muy extensos, tienen 50, 70 páginas, ¿sí? Porque de puro material suplementario, a veces son 50 páginas. Entonces, toda la lista de las secuencias que encontramos. Para que siguen, por favor. Conclusión de mi presentación. Entonces, durante los años, durante los últimos 45 años, hace 45 años que estoy trabajando en la UNAM, nosotros hemos trabajado en el realizamiento y caracterización de los componentes del veneno de alacrán, con la finalidad de conocer sus estructuras y descubrir sus funciones, así como en el desarrollo de antídotos en contra de la picadura de alacrán. Para muchos de estos componentes purificados, sus estructuras primarias, inclusive tridimensionales, fueron determinadas juntamente con la identificación de sus funciones. En general, los peptidos tóxicos son moduladores o bloqueadores de canales iónicos de células excitables y también no excitables, en el caso de los linfocitos, y presentan posibilidades interesantes para el desarrollo de nuevos fármacos. Sin embargo, para muchos de los componentes del veneno de alacrán, todavía no conocemos su función, o estas están pobremente caracterizadas. Este trabajo está escrito en 364 publicaciones en revistas internacionales y utilizadas, 92 patentes de invención y 92 testes de estudiantes, 31 de los cuales son el doctorado. Aquí siguen. Son algunos nombres de las gentes que en ese momento están en mi laboratorio. Ustedes ven, muchos son doctores, muchos son postdocs. También tengo estudiantes a nivel de doctorado. Tengo el apoyo de dos técnicos pagados por la UNGRAM y de personal administrativo que me ayuden. En la próxima. Finalmente, quiero agradecer los donativos que he recibido durante todos estos años de la dirección personal de la NAM, de DGAPA, del CONACYT. Varios, siempre he tenido apoyo de CONACYT, también de salud o de CEP CONACYT. Varios de ellos acaban de terminar el año pasado. De las compañías farmacéuticas, laboratorios chilenas y bioprom, de Howard Hughes, he recibido durante 10 años el apoyo de ellos. Y también de Billy Belinda Gates tuvimos un apoyo para estudiar el efecto que era eficiente contra la malaria. ¿No hay que seguir? Pues gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por un excelente repaso de trabajo que has hecho a lo largo de los años. Y tenemos posibilidad de hacer algunas preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien del público? A ver, por acá tenemos una pregunta. Gracias, buenas noches. Me gustaría saber de dónde surge la inspiración, la pasión para descubrir que se puede conseguir un antiveneno, una cura, un antibiótico para la población para que ésta recupere de nuevo su salud. Bueno, eso depende de la formación que uno recibe cuando es estudiante. Yo tuve la suerte de tener una formación, creo que adecuada para poder atacar ese problema. Y cuando llegué a México, me percaté de que el alacranismo era un problema de salud importante en el país. Y yo como bioquímico, en el físico molecular, me surgió la inquietud de añadir conocimientos sobre esos animales y saber por qué causaba el problema que causaba y si podíamos contrarrestar eso. Si se fijan, una de mis primeras partes de la ponencia fue un ensayo para desarrollar una vacuna que protegiera, ¿no? Y después todas las demás historias ya les conté, pero yo pienso que la respuesta se podría resumir en dos, ¿no? Tener la formación y tener la visión de un problema que interesa a la población y dedicarse a trabajar en eso, ¿no? Y fue lo que hicimos durante todo este tiempo y continuamos haciendo. Acá tengo dos preguntas, doctor. Muchas gracias. La primera es, ¿por qué se hace el cultivo en caballos específicamente? Y la segunda es, ¿qué otras instancias, aparte de su laboratorio, están trabajando con este tema del alacranismo y los antídotos? Este, primero, lo de caballo, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la...? ¿Por qué son los caballos? Ah, se usa el caballo porque el caballo es un animal que te permite obtener una gran cantidad de suero. Se puede obtener hasta 8 litros de suero de un caballo. No se puede obtener hasta 8 litros de suero de un caballo. Ninguno de los otros animales, se ve que hay gente que usa otros animales. Por ejemplo, en Texas, en Arizona, tenía una investigadora que usaba borregos para eso. Y hay un grupo australiano que usa también borregos para obtención de antídotos. Pero, en México y muchos otros países, el caballo ha sido el animal escogido para eso. Y, obviamente, ahí hay... Las gentes que les interesa la ética de animales, pues sí, se podría criticar en parte de eso, ¿no? Pero, porque estás inyectando el veneno en el caballo y el caballo está reconociendo como un cuerpo extraño y está haciendo inmunoglobulinas, ¿no? Pero es como se ha resuelto el problema y se continúa actualmente. Lo que está disponible en el comercio mundial y que pueden usar contra piquetes de alacrón, contra mordidas de serpientes, contra piquetes de arañas, son a partir del uso del caballo como, digamos, el animal experimental. La otra pregunta era sobre... En México está nuestro grupo, que realmente es un consorcio, son cuatro investigadores titulares. El doctor Alejandro Lagón, el doctor Gerardo Corzo, el doctor Batsasar Becerril y su servidor. Nosotros somos el grupo del Instituto de Biotecnología que hacemos ese tipo de trabajo. Y en términos de obtención de anticuerpos que no sean de caballos, hay un otro grupo en norte de África que usa camellos, pero no es de origen humano. Y hay un grupo también en Noruega que está intentando usar la misma estrategia que nosotros usamos con los alacrón mexicanos para desarrollar antivenenos contra la mordidura de serpientes. Pero ahí les va a llevar todavía muchos años para poder llegar a obtener un antiveneno. Y otra cosa que es bueno que me hace esta pregunta, porque nosotros ya sabemos y ya tenemos varias proteínas obtenidas a partir de donadores, a partir del humano, que son capaces de neutralizar. Pero no hay ninguna compañía que se haya prontificado a explotar esta tecnología. Tenemos varias patentes registradas en Estados Unidos y México, pero no tenemos, no contamos con un agente de empresa, un empresario que tenga esa visión y que se haya aproximado a nosotros para conseguir el permiso de las patentes y empezar a fabricar eso. Para substituir justamente el uso del anticuerpo del caballo. Es una pregunta muy extraña la que voy a hacer, eso es una opinión. Una vez viajando hacia el sur del país, vi por Guerrero que la gente, bebidas así como tequila o mezcal, le quitan el veneno al alacrán y se lo meten ahí, lo dejan reposar mucho tiempo y luego se toman poquito. ¿A su opinión usted cree que esto sea peligroso? Eso, eso es una, es una, no es aconsejable y no hace nada. Todo eso son, son cosas que inclusive causan un aumento en el número de personas que todavía mueren por picadura de alacrán. Porque en lugar de ir al doctor y tomar el antiveneno, toma medicinas caseras. Entonces dicen, bueno, aquí está, tenía el acrán, ese alcohol, toma eso. Eso no funciona. O toman este, ponen café o, hay una serie de cosas. Algunas, algunas plantas también, estratos de planta, ajo y otras cosas que suele usar, pero que la única cosa que hace es que la persona va quedando cada vez más envenenada y inclusive puede morir. Si no, entonces la recomendación es, no usen nada casero, vayan al médico, así que tengan un aplicatorio de alacrán. Sí, también tu pregunta en relación precisamente a una de las diapositivas al principio sobre el mapa de la República Mexicana, donde los alacranes del Pacífico son venenosos, mientras que los del Golfo no existe tal toxicidad. ¿A qué se debe, yo me imagino, sobre la geografía del país? Yo diría que eso se debe a la, a la especie del alacrán. Como ven tenemos 281 especies distintas y la distribución es, es muy variada. Infelizmente nos tocó que a los alacranes que habitan la vertiente pacífica, tienen toxinas que pueden hacer daño a un humano. Y los otros no. Pero no creo que pudiéramos, bueno yo no creo que por ahí va la explicación de que dependiendo de la región, el animal va o no va a manifestar la presencia de toxinas. Eso es controlado genéticamente, está dentro del genoma del alacrán. Doctor, buenas noches. Una picadura de alacrán venenoso, vamos a decir que no, no alcanzó a picar de lleno a una persona, sino en una forma ínfima. ¿Puede llegar a convertirse esa picadura en un antibacterial o una antimicrobial? No. Si es mínimo lo que le pasó? No, no, definitivamente no. Bueno, para que usted tenga una idea, el Centroides noxius que es el más peligroso de la república, cuando nosotros extraemos el veneno obtenemos 50 microgramos. Entonces, definitivamente no. El que más da es el Andrusus gerchi, el que no es venenoso de la zona del Pacífico. Ese consigue dar un miligramo de veneno. Pero realmente la mayoría, el ímpidos da alrededor de 600 microgramos, el más peligroso. Entonces, el rango de los peligrosos está muy abajo del miligramo, son microgramos. Porque si hemos notado, yo tengo un colector que me ayuda a colectar, que ha sido picado muchas veces por alacrán. Entonces, conseguimos que nos donara un poco de su sangre y verificamos si tenía un anticuerpo circulante. Y él tenía una cierta protección leve contra el piquete del lacrán. Probablemente por la reincidencia continuada de piquetes. Ahora, eso me lleva a otro aspecto. Si usted fue picado una vez y la segunda vez va a ser picado, puede ser que le mate. ¿Sí? Porque la respuesta inmune es muy variable. Y no es el hecho de que haya sido picado muchas veces que necesariamente va a tener un anticuerpo circulante protección. ¿Qué otros países tienen avances tan significativos en la investigación? ¿Perdón? ¿Qué otros países tienen avances tan significativos? Este... He tenido, inclusive gente de otros países que vienen a mi laboratorio para empezar a hacer investigación en este campo. En Sudamérica, este... El grupo de Costa Rica es conocido por trabajar en eso de los venenos y la generación de antivenenos. El Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica es uno de los que produce antivenenos contra lacranes de varias regiones de Latinoamérica. Hay un otro grupo muy importante en Francia. En Francia, en realidad, por mucho tiempo fueron mis competidores en la parte inicial del trabajo de desarmiento de los componentes, secuenciación. En Francia, siempre estábamos peleando porque queríamos ver quién hacía mejor el trabajo. Y... Pero entiendo que el grupo francés no continuó esa misma línea, ¿no? En el norte de África hay un grupo también de algerianos que están trabajando, que son exclusivos los camellos. Ajá. Y este... También hay gente en Brasil trabajando con eso, con los alacranes. Y hay colombianos y también... Tenemos en este momento un muchacho de Panamá haciendo la tesis doctoral. Y también quieren desarrollar anticuerpos protectores para los alacranes que ocurren en Panamá. Que no son protegidos por los anticuerpos producidos en Venezuela. Entonces, hay mucha gente interesada, pero... Yo considero que grupos que hayan hecho así contribuciones importantes en el campo. Yo creo que nosotros estamos entre los líderes mundiales. Sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. He trabajado con... No de... He trabajado con... Antídoto para el alacrán. Ajá. ¿Qué tiene que ver con Silanés y Bioclón? ¿Y por qué la UNAM se dio la patente? ¿Hay un conflicto de interés a Dios? No. Eso está abierto. La gente... No es que se aproximaron. Hicieron como vienen con la UNAM. Entonces fueron ellos. Pues Silanés. Ok. También han trabajado un poco con tuberculosis. Ajá. Y ya la resistencia como usted lo explicó. Sí. Es bastante. Hay algo para... Hay una... Hay una investigación para cuando salga un fármaco para tuberculosis. Hay una venta específica o... No. Nada. Mira. Ahora la patente está depositada. Todavía no se ha ofrecido a venta. Pero yo personalmente espero que una compañía que tenga mucho dinero compre los derechos. Porque tenemos varias cosas positivas en esa descoberta que nosotros tenemos. En primer lugar, conocemos la estructura. En segundo lugar, sabemos cómo sintetizarla. Sí. Por otro lado, es un producto que tú puedes aplicar directamente en el pulmón. Que no hace daño al epitelio pulmonar. Y también mata los macrófagos. Los macrófagos... Es citotóxico para macrófagos. Los macrófagos son los preservatorios de la bacteria. La bacteria se refugia dentro del macrófago y después de un cierto tiempo aparece. De ahí es a donde surgen las bacterias resistentes. Entonces, la idea y mi esperanza sería que una compañía que tenga los derechos, tenga dinero suficiente, compre esos derechos, sintetice y ya empiece a ser inhumanos. Nosotros ya hicimos in vitro, ya hicimos en vivo y funciona. Ahí está. Una última pregunta. ¿Te ha picado un alacrán? A mí, gracias a Dios, no. ¿Algún accidente grave en tu laboratorio? Varias veces, pero no graves, porque sabemos cómo tratarlo. Yo he tenido un alacrán. Yo he tenido un estudiante, una de las primeras que empezó, que me trajo los alacrán de Nayarit, de Centro de Norte. Que le picaba el alacrán, pero su padre le dijo, continuaba extrañando el alacrán del alacrán. Sí. Pero he tenido un estudiante que tuvo que llevar al médico y inyectar el alacrán. ¿Cómo es que al alacrán no le hace daño el veneno, su veneno a comer? El veneno hace daño, sí. Un alacrán puede inyectar un otro y puede matarlo. Pero ahí mismo no. Ahí dentro no. Lo que pasa es que la glándula venenosa es muy especial. Está en la parte globosa final del pedazo. Son dos partes de glándula. Y no está en contacto directo con su hemolinfa. Entonces el alacrán realmente no sensa la presencia del veneno. Y tiene un músculo alrededor del alacrán que se contrae para expulsar el veneno. Entonces, yo creo que eso responde, ¿no? Pues bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pozzani, por su excelente presentación y su visita. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta excelente plática. Gracias. Gracias. Gracias.